Y nos merecemos entre ellos. De Dios, de Dios, de Dios. Eso. Y ahora sí volvamos a nuestro asiento. Muy bien. Decime si no es diferente, ¿sí o no? Sí. Ahora no se relajen tanto que se duermen, ¿verdad? El masaje quedó relajado. Ahí cerra tus ojos un momento. Y pensemos una vez más en esta casa que es nuestra. Pensemos una vez más en nuestra vida. En cada una de las habitaciones de nuestra vida, de nuestra historia. Y en este Dios que decidió vivir con nosotros. En nosotros. Por su Espíritu Santo. Entonces te invito, Señor. Nosotros en esta tarde queremos abrirte nuestro corazón. Más que ayer. Más que a la mañana. Porque sabemos, Señor, que hay más. Porque tu fidelidad es inagotable. Tu amor es inagotable por nosotros. Y, Señor, yo quiero encontrarme contigo en este retiro una vez más. Que entres en mi casa, Señor. En esta casa que te necesita. En esta casa que sin vos no puede nada. Sin vos es nula. En esta casa que sin vos le ganan las arenas del desamor. Le ganan las arenas del resentimiento. Le ganan las arenas de la desprotección. Le ganan las arenas de la palabra destructiva. Por eso, amado Dios, te abro por completo mi corazón, mi ser. Para que hagas lo que quieras, como te invitaba hoy cuando empezaba la oración. Para que hagas lo que quieras, como quieras. Porque sé que tu forma es lo mejor. Es lo mejor para mí. Por eso, mi hermano, yo te invito a ponerte de piedras para empezar la oración. Pero si te cansas, por supuesto, sentate tranquilo, ¿no? Obviamente. No tengas ningún problema. Salta tus ojos. Y seguí esta canción con tu pensamiento. Un momento. Me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor. Tienerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado de entender y razonar por qué es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú tienes de amar. Y te invito a ir con tus manos cerradas, tus ojos cerrados, poné tus manos en tu corazón. ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es tu corazón, Señor? Yo te invito a que le entreguemos el corazón al Señor en este momento para que logre, ¿sí?, en nuestras vidas, para que logre como quiera y logre con poder en cada uno de los que estamos aquí. Recibí mi corazón, así tal cual está, así tal cual soy. Recibí mi corazón con todo lo que traigo, con todo lo que tengo. Recibí mi corazón con todo lo bueno y con todo lo malo. Recibí mi corazón, Señor, con cada situación que cargo en mi vida. Recibí mi corazón, Señor, recibílo y transfórmalo. Moldealo en tu imagen, amado alfarero. Decí conmigo en canción, si encerra tus ojos, te doy mi corazón, Señor. Te doy mi corazón. Moldealo a tu imagen, y dame hoy, Señor. Y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Señor. Señor. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Transformalo. Transformalo. Moldealo. Moldealo a tu imagen. Y dame hoy, Señor. Y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Un toque de tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Señor. Bendito sea, Señor. Como tú queremos ser. Yo te invito a que ahí, con tu mano en tu corazón, dejes entrar al Señor en la habitación de tu vida, ahí donde guardás tus resentimientos. lo que hablábamos hoy temprano. Esos conscientes y también los inconscientes. Porque hay tantas cosas que ya nos hemos olvidado. Yo te invito a que le digas conmigo al Señor, Señor. Señor Jesús. Yo te invito a entrar a esta habitación de mi vida. Dame la gracia de orar en sinceridad. Por eso te ofrezco, Señor, todo mi resentimiento y decido perdonar. Por eso, Padre amado, yo, decido no, Padre, decido perdonar con tus fuerzas en mí con tus fuerzas en mí a y perdón a tu corazón. Una vez más. Deja que el Espíritu te muestre. Y él va a decir te perdón. Te perdón. Porque no sabías lo que hacías. Si hubieses sabido el daño que me estabas haciendo. Nunca lo hubieses hecho. Yo te perdono. Te perdono por tus manipulaciones, te perdono por tu abandono. Te perdono por los abusos, te perdono, no sé. Perdona, ser libres. Tomemos la decisión de ser libres en esta tarde preciosa que el Señor nos regala. Te perdono. por impulsionarme de muerte. Te perdono por tus sentencias. Te perdono por el desamor, no sé. Te perdono por dejarme. Te perdono por morirte. Por haberme dejado solo, sola. te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Dicí conmigo, libero de mi corazón. Libero de mi corazón. Todo odio. Todo odio. Rencor. Rencor. Resentimiento. Resentimiento. Tristeza. Tristeza. Dolor. Dolor. Depresión. Depresión. Y vero de mi corazón. Libero de mi corazón. Sormentos. Sormentos. A causa de lo que me hicieron. De lo que me hicieron. Yo, Pablo, me proclamo libre. 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 Dale tu corazón a decirle. Decirle. Te doy mi corazón. Transformalo. Transformalo. Moldelo. Moldelo a tu imagen. Y dame hoy, Señor. Pedile. Y dame hoy, Señor. Un toque de tu amor. Un toque de tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, Señor. Y déjalo entrar a Jesús en esa, deja que siga en esa habitación. Llamas tus ojos. Y decís conmigo, Padre, hermano. Yo. Yo. Pablo. Tomo la decisión. Tomo la decisión. De perdonarme a mí. De perdonarme a mí. No con mis fuerzas. No con mis fuerzas. Sino con tus fuerzas. Sino con tus fuerzas. Y tu gracia en mí. Y tu gracia en mí. Yo decido perdonarme. Y tu gracia en mí. Yo decido perdonarme a mí. Por. Y una vez más perdonarte. Siempre. Siempre. Dejá que el Espíritu te muestre. No permitas que la culpa pueda más. Hacia vos. No dejes que la culpa avance en un instante, en un momento. Simplemente. Cada cosa que aparezca. Decirte yo. Me perdono. A tus ojos. Mira el Señor. Mira.